Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Vuelve a tomar fuertes a la idea de la eliminación de los subsidios a los combustibles. El ministro de Energía, René Ortiz, cree que la situación actual del petróleo indica el momento para hacerlo sin impacto a la ciudadanía. Por otra parte, el ministro anunció que el poliducto Shoshufín Diquito reinició operaciones. Empezamos. Un día después de la estrepitosa caída del precio del crudo WTI, el ministro de Energía, René Ortiz, explica que esto se debe a la falta de interés en los mercados. Y en el mercado existían subvendedores. La respuesta es que no había compradores para ese crudo. Tú en los mercados de futuros tienes que o recibir el petróleo físicamente en algún lugar o tienes que vender ese contrato y cerrarlo. Sobre la situación explica además que ya los precios tan bajos reflejan lo que sería la eliminación de subsidios. Y es por esto que técnicamente el ministerio tiene lista la propuesta. Entonces llega un punto en que ya no hay subsidio. Porque el precio, entonces, el precio le eliminó el subsidio. Entonces, solo hay que sacramentarlo con un decreto ejecutivo. Y sin sacrificio al consul. Esto tiene que complementarse con el momento político. Después de que en semanas previas un hundimiento de tierra generara la rotura de los tres oleoductos, es decir, el SOTE, el OCP y el poliducto, este último ya está funcionando. En los próximos días entrará en pruebas el SOTE y el 4 de mayo se espera que el OCP retome el trabajo. El poliducto, ya se han hecho las pruebas y se está regresando al bombeo normal. El SOTE también está en ese proceso. El 4 de mayo está ya prevista el reingreso de la restauración del bombeo del OCP. Además, el ministro ratificó la importancia de otros sectores como la minería. Y para esto pide que todos, gobiernos seccionales incluidos, arrimemos el hombro. Maregracia Costa, 24 horas. Reformas laborales también se contemplan en el proyecto de ley de emergencia humanitaria. El Ministerio de Trabajo alerta que la reducción permanente del 10% de salario de funcionarios públicos solo debe aplicarse a quienes tienen contrato y son de libre remoción. El texto que envió el Ejecutivo establece en 11 artículos reformas laborales, las mismas que proponen acuerdos entre empleadores y trabajadores para evitar despidos. Aún así, han recibido 4.526 denuncias de desvinculaciones, sobre lo cual se está trabajando en temas de mediación. El interés de la Asamblea se centró en las contribuciones de los servidores públicos. Nadie va a poder seguir ganando los sueldos que tiene hoy en el Estado. Sí tenemos que hacer una reforma estructural para al menos achicar en 20% toda la economía, bajar el nivel de precios, bajar los salarios en todo el Estado. Hay que incluir y hay que hacer un ajuste también a los niveles de asesores. Yo sí comparto que debe ser el 20% para toda la economía, incluida hasta la banca pública. La reducción de salarios a los servidores públicos con nombramiento definitivo sería inconstitucional. Por eso también expuse que esas personas quedarían como sobrevaloradas de ser el momento en que se tome esa decisión, porque la reducción a los de NJS, libre nombramiento y remoción, esas se las puede realizar de manera abierta. Si se aprueba este tema, el ministro considera que se deben hacer reformas al Código de la Niñez, sobre todo por el tema de las pensiones alimenticias. Porque si el trabajador llega a una reducción, por supuesto que va a verse mermada sus ingresos mensuales. El tema laboral de la ley es cuestionado por los gremios de los trabajadores. ¿Por qué se nos tiene que cobrar a través de impuestos y a través de irnos diciendo tenemos que ser solidarios? A esta ley se suman otros pedidos, como el que hacen siete legisladores, que piden el cese de funcionarios del servicio exterior. Ellos dicen que significará un ahorro aproximado de 15 millones de dólares. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y también avanza el tratamiento del segundo proyecto económico que envió el Ejecutivo. La Ley de Finanzas Públicas recibió cuestionamientos por parte del Banco Central. La gerente del Banco Central, Verónica Artola, cuestionó que dentro del texto enviado por el Ejecutivo se califique al Banco Central como un banco público. El Banco Central no hace intermediación financiera. Por el contrario, genera una serie de políticas macroeconómicas y de política monetaria que son indispensables para el país. Por lo que pidió a los asambleístas que lo analicen. Señaló además que quieren saber cuál es su participación en el nuevo Comité de Coordinación Fiscal que crea la Ley de Finanzas Públicas. Ese comité lo que estaría encargado es de hacer toda la programación macroeconómica del país. Si se está considerando al Banco Central formar parte de este comité en el que estamos de acuerdo, podemos participar. Más allá de estos cuestionamientos, aseguró que la normativa permitirá mayor transparencia y coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Mientras expertos económicos creen que esta es una ley necesaria porque va a restablecer la política fiscal y para lo cual se pide bajar el tamaño del Estado. De una manera programada yo creo que es la única forma que nosotros podemos conseguir que en la normativa quede bien claro de que esa es la decisión política del país. Además consideran que el Ecuador debe dejar de depender del petróleo. El Ecuador tiene que algún rato dejar de jugar con el petróleo como el gran comodín de las finanzas públicas. Vemos lo que está pasando con el precio del petróleo. Esto es depender de una lotería. No me parece mal que en una ley orgánica haya alguna meta de plazo más largo que le deslinde al presupuesto de la dependencia petrolera. Esta ley propone un fondo emergente con los recursos naturales. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. En el segundo mes de emergencia sanitaria el gobierno replantea el trabajo desarrollado y elabora nuevos mecanismos, entre ellos la reactivación económica del país. El gobierno nacional trabaja en el plan de reactivación económica que se empezará a implementar en los próximos días, así lo aseguró la ministra de gobierno. Lo que en próximos días será la paulatina reapertura de los temas comerciales, industriales, de la economía en el país, siempre con parámetros que van a tomar las precauciones, las alertas del sistema de salud, la velocidad de contagio de la pandemia, la capacidad instalada de nuestros hospitales, de la atención de cuidados intensivos, pero tenemos un trabajo ya muy intenso en este sentido, un plan de reactivación, un plan de reapertura económica. Además, trabaja junto a los gobiernos de cada provincia de acuerdo a la situación de cada una de ellas. En horas de la tarde haremos público un documento que organiza las decisiones que ya se han tomado en el COE nacional y cualquier nueva sugerencia o resolución sobre las tareas que le corresponden a las prefecturas, a los municipios, para que en coordinación con el gobierno nacional tengamos todas las capacidades y las herramientas para enfrentar este momento. El gobierno también aprobó la reanudación de los vuelos para el regreso de los compatriotas varados en el exterior. Ya no los vuelos humanitarios solamente los de repatriación de extranjeros, sino la organización paulatina, pausada, del retorno de los ciudadanos que todavía son miles. Han llegado ya a 2.500, pero todavía hay algunos miles de ecuatorianos que tienen que regresar al país y que lo harán de forma paulatina. Las Fuerzas Armadas continúan trabajando con los otros ministerios, apoyando con el cumplimiento de las decisiones del COE nacional. El abastecimiento, no solamente de víveres, sino también de medicinas, de insumos de bioseguridad. En total tenemos hasta el momento 304 horas de vuelo, con un total de 96 toneladas de abastecimiento, tanto para Galápagos, en su puente aéreo, como para las diferentes ciudades del país. Los casos en el país continúan en aumento. Hasta el momento se registran 10.398 personas confirmadas con COVID-19, 520 fallecidas, 10.082 casos descartados y 12.007 casos con alta hospitalaria. Carla Cerón, 24 horas. Más de la mitad de los decesos que se produjeron entre el jueves y el domingo pasado se registraron en Guayaquil. El registro civil publicó una lista con el detalle de las defunciones por diferentes causas, por cantones y provincias. Luego de la disposición del Comité de Emergencia Nacional, este lunes por la noche, el registro civil publicó en su página web el detalle de las defunciones registradas en el país entre el jueves 16 de abril y el domingo 19. Durante ese lapso a nivel nacional se registraron 988 defunciones, 589 de ellas en la provincia del Guayas. El director general del registro civil, Vicente Andrés Tallano, asegura que se evidencia una reducción comparada a las 6.703 defunciones reportadas en la provincia durante los primeros 15 días de abril. En los últimos días ha efectivamente reducido las inscripciones de defunción en la provincia del Guayas, de los números pusimos a conocimiento del primero al 15, vieron ustedes que habían números elevados, hoy estamos todavía por encima del promedio, pero sin duda alguna el fin de semana han decrecido las inscripciones de defunción. El registro de defunciones por diferentes causas muestra que 511 de los decesos registrados en estos cuatro días a nivel provincial se concentran solo en Guayaquil, donde se han confirmado 5.308 casos de coronavirus según el informe diario del COE nacional. Además, en este lapso y por varias causas, se registran 103 fallecidos en Quito, 30 en Durán, 22 en Manta, 20 en Cuenca, 19 en Machala, 15 en La Libertad y 12 en Santa Elena. Lo que refleja el COE nacional es una parte de la realidad y esta información del registro civil complementa dicha información y es por eso que a partir del día de hoy vamos a emitir un reporte diario de defunciones, ¿verdad?, en virtud de lo que está sucediendo en todas las provincias del país. Según información del registro civil, hace un año, entre febrero y abril de 2019, se registraron 18.424 decesos a nivel nacional. Este año, 2020, en tiempos de coronavirus, los decesos contados desde febrero hasta el 19 de abril suman 23.731. También recibimos información del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También hemos puesto a consideración de los hospitales y clínicas privadas. Según el COE nacional, desde el inicio de la pandemia han fallecido 520 personas con resultados positivos en las pruebas de coronavirus. Pero además se registran 902 personas que fallecieron con síntomas similares al COVID-19. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias de las clases para el régimen Costa y Galápagos iniciarán el 1 de junio, según anunció el presidente de la República. El año lectivo será de manera virtual bajo la modalidad Estudiando en Casa. 48 horas después del anuncio de postergación, el gobierno da una nueva fecha al inicio de clases para el régimen Costa y Galápagos. Esta vez, el presidente de la República, Lenín Moreno, adelantó en su cuenta de Twitter que la nueva fecha para regresar a clases será el 1 de junio. He conversado con la ministra Monserrat Kramer y tomamos la decisión de iniciar el 1 de junio las clases en la Costa y Galápagos. Y se aclara que el año lectivo será de manera virtual bajo la modalidad Estudiando desde Casa. Los traslados y matrículas extraordinarias se retoman el 4 de mayo a través de la página www.juntos.educacion.gov.ec. Sin embargo, representantes de establecimientos educativos particulares insisten en que las clases no deben ser aplazadas. No vamos a poder sostener en un sueño idílico un sistema de Estudiando desde Casa. Eso no es sustentable. Sobre los pedidos de descuentos a la matrícula y pensiones, ya que serán clases virtuales, señalan que es potestad de cada establecimiento educativo decidir, pero resaltan que la mayoría está aplicando beneficios. Cada institución ha presentado su plan de descuentos o su plan de ayudas a las familias que más los necesitan. Todas estamos prestas a ayudar. Pero además defienden la educación virtual y aseguran estar listos para implementarla al 100% mientras dure la emergencia. Creemos que esa es la solución, donde la escuela puede entrar en casa. Es importante que sepan que estamos preparados para eso. El docente sabe cómo manejar a sus alumnos. García confirmó que al momento el proceso de matriculación escolar está detenido. Johanna Ramos, 24 horas. Ocho y veinte. Saludamos a la ministra de Educación, Monserrat Kramer, que nos acompaña esta noche. Ministra, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un sueño idílico de la educación virtual, dijo el dirigente, el representante de este sector de educación. ¿Qué le responde usted? Perdimos la comunicación con la ministra Monserrat Kramer, vamos a restablecerla de inmediato. No sé si me confirman. Sí, ya tenemos. Bueno, vamos, mientras tanto, a revisar otra nota. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que comienzan a tener un respiro para la atención hospitalaria en la provincia del Guayas, debido a que distintos sectores de Guayaquil están llegando a una meseta, pues no sube el número de contagios ni de sospechoso. Esto es algo que no ocurre en otras zonas, como por ejemplo en Quito. Además, informó que para tomar decisiones se aplicarán pruebas de diagnóstico al 6% de la población. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. Con todos estos indicadores, puedo entender que las cosas se están estabilizando, lo cual nos daría un respiro enorme para lograr fortalecer la atención sanitaria. En el resto del país hay algunas ciudades, particularmente Quito, en la que el número de casos sigue aumentando y no ha llegado a esa meseta o plató. Por eso es indispensable aplicar un concepto de sectorización inteligente, porque cada situación en el país es diferente. En aproximadamente un 6% de la población del Ecuador se aplicará una encuesta y se obtendrá una prueba diagnóstica. De esta manera, identificaremos los casos que requieran aislamiento y la población vulnerable que también requiere aislamiento. El personal sanitario del Distrito Metropolitano de Quito entra en un proceso de capacitación para la toma de pruebas PCR en convenio con la Universidad Central y el INSPI para la detección de coronavirus con las 5.000 pruebas, las primeras 5.000 pruebas, compradas por el municipio de Quito. Las pruebas PCR para el diagnóstico de coronavirus que realizará el municipio de Quito estará a cargo del personal sanitario del propio municipio. Un primer grupo de nutricionistas será capacitado. Este grupo de 20 nutricionistas van a ser las que van a salir al territorio para la toma de muestras y serán capacitadas en este proceso. Todos saben que la toma de muestras de PCR se lo va a hacer a través de una técnica nasofaringia. Ese personal se sumará a los esfuerzos de la Universidad Central que ya obtuvo la certificación correspondiente el pasado sábado para continuar con el proceso de detección del COVID-19. Vamos a proceder a la firma de este convenio para trabajar nuestras pruebas con la Universidad Central. Y esto será certificado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI. Para proceder a la capacitación de todo el equipo de laboratorio que va a procesar las pruebas PCR. Todos estos pasos previos deberán realizarse antes de la toma física de las muestras, que serán practicadas con las primeras 5.000 pruebas que llegaron a la capital anoche de este lunes, al personal médico de la fuerza pública, agentes de tránsito y demás funcionarios de mayor exposición. Todo este grupo de potencial de personas que se encuentran de alguna manera en contacto directo hacia el público es lo que nosotros iríamos a intervenir de primera línea. De momento no se conoce el lugar en el que se realizarán los test, ni el cronograma de la toma de muestras. Los más optimistas creen que podrían iniciarse en esta misma semana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Recuperamos la señal con la ministra de Educación, Montserrat Cramer, ministra, buenas noches. Y empecemos por ahí, lo que le pasó a usted en este momento, les pasa a muchos niños en el país que reciben clases virtuales. Sí, ahí quiero aclarar porque justamente veía, buenas noches, la nota previa y se decía que empieza educación desde casa en la modalidad virtual. En efecto, la modalidad virtual es una excelente modalidad. Estamos en el mundo ahorita, siglo XXI de las tecnologías y más aún en este escenario actual. Pero, como bien hemos dicho, es un medio en este momento. Es uno de los accesos a los aprendizajes. En el caso del Ministerio de Educación, en este momento tiene una plataforma para acceso libre de todos los estudiantes del país. Recordemos que la sierra está, desde mediados de marzo, estudiando desde la casa. El mundo entero está estudiando desde la casa. Todos los países del mundo, cada uno lo ha implementado con diferentes matices de la misma manera. Es decir, con acceso a través de la virtualidad, por supuesto, y la tecnología, pero también de los textos, de la radio y de la teleeducación. En el mismo camino estamos nosotros, exactamente igual, dando pasos agigantados para que nuestros estudiantes cumplan su derecho de aprender y que estén todos acompañados. ¿Y cuán agigantados son esos pasos? Desde la última vez que conversamos, cuando más o menos iniciaba esta cuarentena, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánta cobertura más se ha dado? ¿Qué números tiene usted? Ok, en el uso de, bueno, primero decir que en la sierra y Amazonía han permanecido. La educación particular que contaba con plataformas siguió por su lado el cronograma escolar y la educación pública y fiscal, aunque no corría el cronograma, todos estuvieron permanentemente estudiando todo este tiempo. Se alinearon al nuevo modelo. Y en ese sentido son un millón ochocientos mil estudiantes de las diferentes zonas de la sierra y de la Amazonía. En la plataforma que nosotros tenemos hay usuarios permanentes de aproximadamente cuatrocientos cincuenta mil más cuatro millones de visitas promedio hasta el momento y dos millones y medio de descargas. Pero aparte de eso, ellos leen a través de los textos, se les comunica las actividades que tienen que hacer y las lecturas a través de tres franjas diarias en mil estaciones de radio rurales y comunitarias y tienen una franja de teleeducación de tres a cuatro de la tarde para programas educativos. En ese sentido, puedo decir que esos son pasos agigantados y nos estamos preparando para más. Junto con Mintel, junto con CNT, se está trabajando en seguir avanzando en teleeducación, en espacios de teleeducación y también en darle conectividad a un millón de niños más. Y por otra parte, con la colaboración de la academia, de fundaciones y de otras cooperaciones, estamos también dando nuevamente pasos agigantados en teleeducación. Creo que esto en el plazo de un mes es mucho, es bastante, es una transformación total de la forma de enseñar a aprender. Ahora, un millón de niños más con internet, pero muchos no tienen computadora. ¿Es verdad que ahí suple o sería lo ideal el tema del acceso por radio? Estamos buscando y eso estamos justamente trabajando, más espacio en la radio, más espacio en televisión. Yo les invitaría a los que tengan dudas de cómo funciona el sistema, que recorran simplemente lo que está pasando en el mundo entero. Bueno, vean solamente en Latinoamérica si quieren ir más cerca. Y todos estamos haciendo eso, porque hubo una disposición del presidente, obviamente, de quédate en casa para evitar la epidemia. Por lo tanto, hay que estudiar en casa, pero la educación no puede esperar. Tenemos que seguir adelante, tenemos que darles una relativa normalidad a nuestros estudiantes, mantenerlos ocupados formativamente y acompañarlos en esta crisis. Ministra, no era lo ideal empezar, no era lo que yo tenía previsto empezar por este tema, y teníamos que empezar, siendo que se le cayó el internet, o no pagó, no sé. Pero bueno, el tema era la reacción a por qué el gobierno decidió no iniciar el 4 de mayo e iniciar el 1 de junio, si igual van a estudiar en casa. Sí, así es. Lo que pasa es que todos sabemos que la costa está ahorita atravesando, justamente antes de la entrevista estaba viendo todas las noticias, en las tomas, hasta la publicidad, y la costa en este momento está atravesando un momento crítico, todos lo sabemos. Por lo tanto, el estado económico, pero también y sobre todo quizás el estado emocional de los tanto estudiantes como familias, como docentes de la costa, hizo que realmente se genere un clima de tensión tal que el iniciar clases, porque también tengo que aclarar algo, si bien en la sierra amanecimos en otra dimensión, y lo hicimos desde las siguientes 24 horas, y aquí estamos, muy bien, y adelante, en la costa es diferente, porque en la sierra era el segundo quimestre, en la costa es el inicio. Por lo tanto, de por sí hay un nerviosismo al empezar el ciclo escolar, pero empezar a través de una modalidad que yo veía en unas declaraciones de algún representante de la educación particular que decía, no funciona la educación desde casa. Imagínese, si eso dice representante de la educación particular en la situación que estamos, ¿cómo siente el resto de la comunidad y de la sociedad? Entonces, en un clima de tensión de este tipo, con una verdadera epidemia y posibilidad de contagio, y siempre el inicio de clases causa nerviosismo y estrés social y económico, y quizás falta entonces trabajar un poco más en la sensibilización, en la comprensión de lo que estamos viviendo de todos los actores educativos, para que esto sea realmente un proceso de aprendizaje, no queremos por nada el mundo que sea un proceso de tensión y de estrés. O sea, es más un tema psicológico por la situación que se está viviendo en la costa, que un tema económico, por ejemplo, de que papás no puedan pagar las matrículas de sus hijos. Para eso incluso hoy se anunció por parte de Ecuador unos créditos de emergencia, para que los padres puedan pagar las pensiones, las matrículas, etcétera. Así es. Vi que Jorge Guate, justamente hemos estado charlando de este tema, nos estamos reuniendo con el sector de educación particular, y justamente también quiero aclarar a Jorge Guate, puso a disposición créditos rápidos de diferentes cuantías, y si no me equivoco, lo vi muy rápidamente, no quiero dar mala información, pero vi una cifra aproximada de tres mil dólares. Hay colegios que también están generando su propio fondo de contingencia y sus programas de financiamiento y asistencia financiera. Están identificando a través de un comité tripartito, por ejemplo, de padres, de administrativos y de docentes, aquellas familias que de verdad necesitan y aquellas que se ofrecen no solo a seguir pagando como corresponde, sino a ayudar a las que necesitan. Y de esa manera se están generando una cantidad de mecanismos para salir adelante. Pero la situación económica todos la sabemos. Tenemos un mes en Quédate en Casa. Pero eso no significa que paremos la vida. Y para nuestros estudiantes, ya un mes de Quédate en Casa sin tener una actividad formativa es bastante duro. Y ahí quiero aclarar, por las declaraciones que he escuchado, que cuando yo conversé con la educación particular, preocupada porque no lograban llegar en algunas de ellas a acuerdos con las familias y diálogos con las familias como se les ha pedido, acuerdos y compromisos, algunas de ellas no lo han logrado y eso también ha causado bastante estrés. Yo les decía, recuerden que hay varias modalidades. ¿Por qué no acogemos alguna de esas y ponen costos diferenciados, pensiones diferenciadas? Veo que lastimosamente tampoco se comprendió eso y simplemente dicen, se nos impone. No, yo me pasé ayer hasta las nueve y media de la noche preocupadísima, dialogando y viendo qué se puede hacer para que ellos tengan posibilidades de propuestas a las familias. Eso quiero aclarar porque lastimosamente en medio de esta tensión creo que no es fácil comprender a veces y entrar en diálogos para encontrar soluciones. Ahora, es un tema de doble vía, ministra. Tanto los padres de familia que están afectados en su economía, que van a tener dificultades sin duda para, en la costa, iniciar el año lectivo, y muchos en la sierra para seguir pagando las pensiones, pero también este lado de los colegios, por ejemplo. Muchos colegios estarían pensando en despedir profesores a cambio de rebajar pensiones. Eso tampoco, digamos, es un doble lado humano. Pero totalmente. Y por eso hemos insistido mil veces que tiene que haber en estos momentos acuerdos y compromisos. Quiero decir lo que usted acaba de decir. Así como hace un rato hablé de los padres y las familias, también lo digo en nombre de la educación particular. La educación particular ofrece un servicio muy valioso. Por eso los padres optaron por esa educación, porque obviamente es opcional, pero lo hicieron porque es muy valiosa. Cubre, como siempre he dicho, más de un millón doscientos mil niños y da empleo directo a más de ochenta mil. Por lo tanto, las familias también tienen que hacer un esfuerzo en que si asumieron un compromiso, llegar y están ahorita, si es que no están ahorita y pueden continuar, por supuesto, por favor, apoyen a que siga esta cadena de valor. Pero en el caso de que estén en profunda crisis, dialogar realmente con la institución educativa para ver qué posibilidades hay de continuar sin que se afecten, como usted bien ha dicho, ni la parte de los trabajadores, pero sobre todo también que el niño no se quede sin su escolaridad. Porque mucha gente ha escuchado yo decir nos deben bajar las pensiones porque no están trabajando todos los profesores o no están trabajando los porteros, los asistentes de diferentes cátedras, etcétera. Todo lo que implica el sector de la educación. ¿Cuánto es verdad eso? El problema de la cartera vencida en el Ecuador muy lastimosamente se empezó a volver una costumbre y eso debo decir, antes de la crisis, la cartera vencida, los colegios estaban hasta con un 30 y 40% de cartera vencida, antes de la crisis. Entonces, lastimosamente, en algunos casos, obvio, hay otros con profunda crisis, pero en algunos casos, personas se han movijado y se han sumado a este pago de la crisis y simplemente no pagan. Y no se dan cuenta también cómo esto puede afectar a esta cadena de valor que estamos diciendo hasta causar finalmente el cierre de la institución escolar. Por lo tanto, insisto, si no hay acuerdos y compromisos, las consecuencias pueden ser realmente fuertes y sobre todo terminan afectando a nuestros niños. ¿Cuántos profesores están capacitados o están dando clases en línea en el país? En este momento, bueno, tenemos abiertas una infinitud de posibilidades de capacitación y están en este momento inscritos 126.000 docentes en tres líneas. La una es, por supuesto, el manejo del ambiente virtual. La otra es también el modelo pedagógico, porque toda esta nueva forma de enseñar y de aprender exige un modelo pedagógico diferente, nuevas formas de evaluación, como hemos dicho, y también una nueva forma de abordar los aprendizajes. Y la otra es cómo brindar apoyo emocional. Ministra, dos preguntas finales. Una que recojo del público. Dice, las plataformas ingresan y se caen a los pocos minutos. Esperemos que no. De parte del Ministerio de Educación hemos tenido un excelente soporte, no hemos tenido problema, pero sí puedo comprender, por supuesto, que en estos momentos la conectividad y el uso de las plataformas y de otro tipo de accesos, obviamente pueden colapsar de parte de los usuarios. Obviamente sí puedo comprender eso. Y en eso seguimos trabajando, como decía, en tratar de fortalecer todos los sistemas de acceso a los aprendizajes. Y la última, Ministra, es los estudiantes de sexto curso, los que se gradúan este año, no van a tener nada de lo que habitualmente se tiene. El diploma, inclusive, tendrán que retirarlo después, no sé, de manera virtual, como en una universidad a distancia, etcétera, ¿cómo? Sí. Bueno, para empezar, no hay el examen de grado, ser bachiller, que ya lo habíamos anunciado. Sí, así es. Lo que hay en ese examen de grado es un proyecto final que se conjuga con el récord estudiantil y con el proyecto de participación estudiantil. Luego, por supuesto, todos los demás trámites se hacen en línea y las celebraciones, porque siempre es necesario un abrazo, siempre es importantísimo celebrar, vendrán en el momento en que lo podamos hacer. Tendremos más ilusión. Ocho y treinta y seis. Ministra, muchas gracias. Buenas noches. González Cramer, Ministra de Educación. Más noticias. La policía ha identificado nueve puntos críticos en Guayaquil, donde cada día las personas irrespetan las medidas de restricción de movilidad. Un equipo de veinticuatro horas hizo un recorrido por estos sectores y constató la desobediencia de los ciudadanos de quedarse en casa. Diez minutos de operativo en el sector de la isla trinitaria suroeste de Guayaquil y catorce sanciones por irrespetar el toque de queda fueron emitidas. En cada esquina, grupos de personas haciendo vida social sin mascarilla. Afuera de las casas, familias reunidas jugando cartas, bingo y escuchando música, también sin mascarilla. O simplemente mirando, defendiendo a los infractores y atacando a los policías. Desafortunadamente, la población todavía no comprende la gravedad del problema de la emergencia sanitaria y la necesidad de mantenerse dentro de sus domicilios. Y a veces se torna un juego de pasar nosotros y luego ellos salen y otra vez tener que ingresarlos. Como el gato y el ratón, lo califican. Y cada vez que pasan, toman el número de cédula y aplican la sanción. Cien dólares de multa si es la primera ocasión y cuatrocientos si es la segunda. El día de hoy se ha sancionado a más de treinta personas y todavía estamos a la mitad de la jornada. En la entrada de la ocho al noroeste de la ciudad Pazigual, la gente camina por las calles con total normalidad y la mascarilla no es algo que en un mes de emergencia sanitaria nacional se hayan acostumbrado a utilizar. Estos son dos de los puntos críticos identificados por la Policía Nacional en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, especialmente por la falta de voluntad que hay en sus habitantes para acatar las medidas de restricción de movilidad, especialmente el toque de queda que apunta a mantener a las familias en casa entre las dos de la tarde y las cinco de la mañana. En la lista está en el sector del Pedregal, en el Guasmo Sur, el Mercado de las Esclusas, en el Guasmo Central, el Mall del Piso, que está en el suburbio de Guayaquil, el sector de Peca, en Bastión Popular, Pascuales, la entrada de la ocho en la avenida Casuarina, Vergeles, el ingreso a la cooperativa Sergio Toral en el noroeste de la ciudad y la isla Trinitaria. Además son dieciocho los puntos de control fijo que también están estratégicamente distribuidos. En todos hay contingente policial de control de tránsito y militares. Luisa Mariela, el día veinticuatro horas. La Escuela Vespertina de la Fundación Nuevo Mundo Guayaquil anuncia que cierra sus puertas por la crisis generada por la pandemia. La noticia de la fundación que apadrinó durante cuarenta años a miles de niños y jóvenes en Guayaquil y San Morondón genera reacciones. Han sido treinta y cinco años de enseñanza para miles de niños de escasos recursos en Guayaquil, Durán y San Morondón. La Fundación Nuevo Mundo significó la diferencia entre el desconocimiento y el saber. Pero este centro de estudios que nació con la intención de brindar educación de calidad a los que menos tienen debe cerrar las puertas de su escuela vespertina, la que está dirigida precisamente a este grupo. Todo producto de la crisis generada por la pandemia. Hemos llegado después de mucho análisis con contadores, con abogados, con todo el directorio de Fundación Nuevo Mundo a la conclusión que no es factible seguir adelante tratando de educar los niños y jóvenes de los sectores más necesitados de la sociedad. Eso significa que vamos a tener que cerrar la escuela de educación básica. Nos vemos en la necesidad de agradecerles la confianza depositada en Fundación Nuevo Mundo tanto como colaboradores como padres de familia que algunos de ustedes son para hacer que la escuela de Fundación Nuevo Mundo existiera hasta hoy. De forma clara y honesta explican que por las circunstancias económicas es muy difícil dar vuelta atrás. Pero otra posibilidad estaríamos hablando de este pero no hay. Esta noticia obviamente generó preocupación entre los padres de familia quienes escribieron una carta dirigida al presidente Lenín Moreno al vicepresidente y a otras autoridades. El alcalde de San Borondón Juan José Yunes también puso a disposición su ayuda. Para poder ayudar a los servicios incluso sé que hay muchos exalumnos que están sumando a esta ayuda la idea es encontrar alguna solución para que ellos puedan seguir operando. Se conoce que el Ministerio de Educación reubicará a los estudiantes en escuelas fiscales. Mientras quienes han entregado su vida a miles de niños de Guayaquil, Durán y San Borondón agradecen y se despiden. Todos quienes conocen de la labor de esta fundación y entienden de las necesidades de espacios donde la educación sea de calidad esperan hacer algo para que esta noticia no termine aquí. Dayana Monroy veinticuatro horas. Más noticias desde marzo mil ciento sesenta y nueve compras se han realizado a través de procesos de emergencia más de la mitad de ellas por parte de prefecturas y municipios según el servicio de contratación pública. La Contraloría ha iniciado veintiséis exámenes especiales. Lo que se ha comprado en este momento es un total de veintiséis millones cuatrocientos noventa mil seiscientos once dólares, ¿no? Es el monto adquirido en bienes y servicios por parte de diferentes entidades públicas a través de procesos de emergencia desde el tres de marzo hasta el veinte de abril. Así lo cuenta Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP. En total a nivel nacional mil sesenta y un entidades se han declarado en emergencia. El cincuenta y un por ciento de ellas prefecturas y municipios. El veintitrés por ciento ligadas al sector de la salud. El nueve por ciento empresas públicas y el diecisiete por ciento otros sectores. La mayoría ha adquirido medicinas, insumos médicos y víveres. Pero también se han encontrado contratos de otro tipo. De los que recuerdo por ejemplo cables eléctricos algunos temas relacionados con carreteras bordillos que no necesariamente son temas de emergencia y esos son temas que debieron haber estado planificados y que por lo tanto no están dirigidas a resolver un tema inmediato de emergencia sanitaria. En total se han efectuado mil ciento sesenta y nueve procesos de compra en el marco de la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos convenios con fiscalía y el cien por ciento de los procesos son enviados. No quiere decir que el cien por ciento está mal. Lo que quiere decir es que todos serán supervisados. A través de un comunicado la Contraloría General del Estado informó que a la fecha se efectúan veintiséis exámenes especiales a entidades como el IES y sus hospitales, el Ministerio de Salud, GATS provinciales y cantonales, así como el Ministerio de Finanzas, Petroecuador y la Secretaría de Riesgos. Desde ambas entidades se hace un llamado a las instituciones a utilizar este procedimiento simplificado solo para adquirir bienes y servicios que se justifiquen para atender la emergencia. So pena de procedimientos civiles y penales. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Tres mil quinientos cuarenta y siete residentes de Galápagos se encuentran en el continente sin poder regresar a sus hogares en las islas. El COE indica que podrán retornar una vez que se apruebe el protocolo que precautele la seguridad sanitaria. La emergencia sanitaria generada por COVID-19 tiene diversas facetas. Una de ellas es la de mil seiscientas veintisiete familias, residentes de Galápagos que se encuentran distribuidas en veinte provincias del Ecuador continental sin poder regresar a sus casas en las islas Galápagos. Ya han pasado treinta y tres días alejados de sus hogares. La prohibición de su ingreso está dispuesta por el COE provincial de Galápagos que indica que no pueden ingresar mientras no existen todas las garantías sanitarias que eviten la expansión del coronavirus. Para el retorno de la gente que está en este momento en el continente y recientes permanentes en Galápagos se ha establecido un protocolo. Ese protocolo tiene que ser aprobado por el COE provincial y después tiene que ser aprobado por el COE nacional. Durante su permanencia en el Ecuador continental muchas de las tres mil quinientas cuarenta y siete personas ya han agotado sus recursos económicos y se ha vuelto crítica a su estancia al no tener dónde permanecer y cómo alimentarse. Hago un llamado a las autoridades. Estoy aquí en Guayaquil con mi hijo y tengo a mis otros hijos en Galápagos. El espacio donde yo vivo es muy reducido. Mi familia, mis hijos están estresados. Es hora de regresar a casa. Así como gestionaron los vuelos humanitarios para atraer a ecuatorianos de España y de Italia le exigimos al señor presidente que gestione los vuelos para retornar a casa. El domingo llegaron trece nuevos profesionales de la salud para fortalecer el sistema en las islas y estar preparados para el retorno que exigen que sea lo antes posible. Para ello, las autoridades indican que deberán cumplir varios requisitos. parte del protocolo será una prueba de COVID-19 negativa de PCR en tiempo real, pero posterior a eso tendrá que llegar a Galápagos y establecer también un sistema de aislamiento. Por catorce días más, esta vez en un albergue por cada isla antes que puedan llegar a su casa. Al momento, no tienen fecha de inicio del retorno. Lo que sí adelantan es que se lo realizará de manera progresiva y dando prioridades a los casos más críticos. Somos de la isla Isabela y extrañamos nuestra vida allá, pero estamos totalmente conscientes que si no existe un protocolo de retorno, está en riesgo nuestra salud. Diego Añasco, 24 horas. El patronato San José realizó la entrega de mascarillas y guantes a personas privadas de la libertad en Quito o establecimientos en los que se han modificado las actividades diarias para precauterar la seguridad y salud de los internos. El aislamiento social no es nuevo para ellas. Por distintas circunstancias su vida se ha reducido a permanecer en cuatro paredes. Para los hijos de estas mujeres privadas de la libertad la realidad no es diferente. La casa de acogida ubicada en Chillo Gallo ha sido el sitio donde han aprendido a caminar, a jugar. Ahora, en medio de esta pandemia también aprenden normas de salubridad mientras sus actividades diarias van variando. Antes teníamos colegio, venían de afuera programas, como ya este, ya no hay nada, o sea, ni la guardería para los niños. Se evitó que en las tías de la guardería que les cuidan para evitar el contagio. Bueno, ahora cuidar de mi hijo todo el día, prácticamente, antes había muchas más actividades, ahorita prácticamente pasamos con ellos todo el día. Este martes el patronato San José realizó la entrega de mascarillas y guantes, implementos necesarios para su seguridad. actualmente tenemos 34 PPLs y 34 niños. De la misma forma, en el otro extremo de la ciudad, se realizó la entrega de estos insumos a los 80 adolescentes infractores que permanecen en el centro Virgilio Guerrero. Durante esta emergencia se sienten aún más alejados de su familia, pues su contacto se da solo por llamada telefónica. Yo me he sentido solo porque yo he tenido visitas siempre constantemente y ahora no tengo visitas, pero con la llamada de videollamada ya puedo hablar con ellos. Su rutina dentro de este establecimiento también se ha modificado. Ahora se enfocan en los deportes y talleres de mano de obra. Hemos ya construido 31 féretros, están a disposición de las autoridades que posiblemente irán a las personas afectadas de la ciudad de Guayaquil. Es por ello que asegura que se requiere más material para poder fabricar insumos como este y aportar con un grano de arena en esta pandemia. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Pacientes con diferentes enfermedades catastróficas piden al gobierno que se controle la venta y distribución de las medicinas que utilizan para sus tratamientos ya que varios han empezado a escasear por su utilización en pacientes con COVID-19. Lorena Valareso tiene 22 de sus 42 años de edad viviendo con lupus, enfermedad que se produce cuando el sistema inmune ataca por error células y tejidos sanos. Para su tratamiento debe consumir hidroxicloroquina, medicamento que ahora está siendo usado para tratar ciertos casos de coronavirus y ante la alta demanda, escasez y especulación. Se vende una caja de más o menos 17 dólares que tiene el valor normal en 150 dólares. Pide a las autoridades que se controle su venta y distribución. Las autoridades nos escuchen a las personas vulnerables para que nos ayuden y regularicen la venta de la misma para que todos podamos tener acceso a ellas. Otro de los pedidos viene desde las asociaciones de pacientes oncológicos. Gustavo Dávila de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer asegura que existen varios inconvenientes para trasladar a los pacientes desde las zonas rurales hasta los grandes hospitales para así continuar con sus tratamientos. Es imperativo el abastecimiento de las medicinas y eso que como se lo diga que el Ministerio de Salud envíe las medicinas a los diferentes hospitales en todo el país y que el familiar que no puede con su paciente ir a Quito a Guayaquil a Manaví o a Cuenca pueda en cada una de sus ciudades ir a retirar los medicamentos para poder seguir proveiendo a su paciente. Por otro lado Lopinavir y Ritonavir compuestos utilizados para el tratamiento de pacientes con VIH también escasean pues están usando para tratar a casos de COVID-19. Hace varios días un grupo de pacientes hicieron un plantón en el interior del hospital Teodoro Malonado Carbo en Guayaquil exigiendo la entrega de medicinas. Quisiéramos que nos ayuden porque no es posible que ante toda la pandemia que estamos pasando por este momento nos limiten la medicación o nos digan que no hay o simplemente no nos den ninguna respuesta no nos contesten el teléfono tenemos los números de los médicos pero nadie nos atiende quisiéramos que nos ayuden por favor. Un correcto tratamiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para estos pacientes quienes piden que no se los abandone. En Guayaquil Carlos Acoto 24 horas. Una noticia triste de fallección quito el doctor Rodrigo Crespo Toral a los 95 años de edad médico especializado en pediatría y en el estudio de las discapacidades fue director general del Instituto Interamericano del Niño de la OEA impulsó la primera ley de discapacidades que fue aprobada a fines del gobierno del presidente Rodrigo Borja y fue nombrado primer presidente del Consejo Nacional de Discapacidades le dicen el pionero de las discapacidades el CONADIS organizó organismo que recibió el reconocimiento mundial como el premio Franklin Delano Roosevelt paso en su tumba. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu salud. Estamos nosotros tratando el tema de la COVID y sabemos que potencialmente mucha gente tendrá algún familiar que esté con la COVID. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted tiene que tener en la casa cuando una persona que ha sido diagnosticada por esta enfermedad pues tiene que vivir con usted? Lo primero es buscar y en la medida de lo posible un cuarto aislado para esa persona. Ese cuarto deberán en lo posible ser solamente para esta persona. La puerta tendrá que estar cerrada y dentro del cuarto nosotros tenemos que tener un basurero que tenga preferiblemente una tapa y se active la tapa con el pie para que nosotros no tengamos que topar el basurero todo momento. Lo ideal es que estos cuartos donde están las personas que tienen la COVID tenga ventilación. Esperamos nosotros que tenga una ventana y de no ser posible pues algún tipo de ventilador que trate de circular el aire desde el cuarto hacia afuera hacia afuera de la casa. ¿Cuál es lo importante que nosotros tenemos que entender en relación a las áreas comunes? Lo ideal es tener un baño para esta persona. Si no es posible y hay que compartir el baño con otras personas en la casa el baño tiene que ser limpio y tiene que estar desinfectado al menos tres a cuatro veces al día usando los productos que le hemos dicho en este programa agua con cloro o algún tipo de sustancia comprobada que tiene eficacia para esto. En relación a los lugares tal vez como corredores comedores cocina donde algunas personas confluyen dentro de la casa es importante entender que si nosotros vamos a estar en contacto con por ejemplo mi hijo mi primo o mi papá que está en la casa con este tipo de enfermedad tengo que mantener la distancia al menos de dos metros y usar la mascarilla todo momento la persona enferma que esté en la casa tiene que usar mascarilla para que él no sea potencialmente un exparsor de las gotitas de aerosol en la casa nosotros finalmente recomendamos que ustedes en la casa mantengan medidas de higiene muy muy cuidadosas las chapas de las puertas en el baño todo donde se ponen las toallas lavamanos y todas estas zonas donde nosotros podamos potencialmente contaminarnos si es que yo estoy en la casa y no me ha dado a mí la enfermedad tienen que ser extremadamente limpiadas durante todos los días sobre la ventilación es importante que ustedes recuerden amigos que tener las ventanas abiertas en la casa durante el día y la mayoría de la tarde es fundamental para que el viento corra lo que nosotros queremos es que la mecánica de ventilación lleve el aire si se quiere contaminado hasta cierto punto desde un lugar hacia afuera de la casa no queremos que la ventana dirija todo el aire hacia otro cuarto donde potencialmente hay alguien que no tiene la enfermedad estas son medidas lógicas que nosotros tenemos que tomar en la casa y que seguramente ustedes al recibir la información de la autoridad sanitaria pues la sabrán manejar de mejor manera nos vemos en el siguiente programa en por tu salud para el manejo de la COVID pero